Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé, quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte Pa' partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué caragos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte Pa' partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué caragos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dices que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Para nuestro es un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro y tus jueguitos no me dañan Tus recuerdos me los guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te perdí más de mil horas Ya cambiaste Como el chispero de un keeper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni comari La micro dosis de tus besos si son necesari Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo quedé a tu torre y feliz, vos serás mi party Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Ya casi yo por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche pero Estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado 40 grados a fer y voy a seguir teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Estás escuchando a Seba Putre La J y la M, díselo Yonamix